El subdirector de tránsito Pedro Ramírez del Ángel informó que a partir del día de hoy se reinició con la expedición de licencia de conducir. Explicó que el trámite se estaría llevando a cabo por medio de citas vía telefónica y por turnos que serán de 20 personas máximo por día para respetar las medidas sanitarias de la sana distancia y los protocolos que se deben de llevar a cabo. Sabemos que la semana pasada el señor presidente informó que se reabriría el departamento para la expedición de licencias. Esto se hace mediante cita telefónica, cita telefónica al número que está en las redes, están en las páginas oficiales. Ahí usted da agenda qué servicio necesita, ya sea primera vez, renovación, permisos, permisos provisionales, todo. Ahí se le dice qué documentación tiene que traer mediante el pago de los costos que ahorita en apoyo a la ciudadanía. Todos los costos están en el 50%. Ahí le informan día y hora por el monto de personas que quieren solicitar su licencia. Ya casi tenemos toda la semana ya agendada. Ellos tendrán que, conforme van llegando, pues se les irá reagendando en su día y hora. Los horarios son de 8 de la mañana a 2 de la tarde, la atención. Se señala que van a estar atendiendo 18 personas aproximadamente. Aproximadamente con un promedio de 20 a 30 minutos por cada hora para evitar que se nos aglomeren y tengamos las medidas de seguridad y todo lo que es el régimen sanitario. Apoyando la jornada de la sana distancia para que no tengamos 2, 3 personas esperando ahí afuera. Pues si son entre 18 y 20 por día tendremos como unas 80 ya, más o menos, 80, 85. A partir del 21 del mes pasado, que fue cuando se cerró el departamento de licencias, a partir de ese día las personas que se les haya vencido su licencia no tienen ningún problema. No tienen ningún problema, ¿por qué? Porque estamos en el entendido que estaba cerrado el departamento. Se les hará el exhorto de que acudan a renovar en cuanto puedan. Y también tenemos la prórroga, porque sabemos que va a haber mucha gente. O sea, no es de que voy ahorita y me atienden, que va a tener su proceso. Por eso estamos dando esas facilidades y se les está llamando la atención y se les hace un registro para tener el... Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.